Bienvenidos a este nuevo episodio de El Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En este espacio siempre estamos difundiendo nuevas iniciativas emprendedoras, especialmente aquellas ligadas a la economía digital y a las startups. Y hoy tenemos una muy novedosa, Pasanaku, una startup que combina lo que es una tradición muy antigua con la tecnología de los fintechs. Hablaremos con su CEO, Diego Roja, un chukizaqueño, ingeniero mecatrónico, estudió en la Universidad Católica Boliviana, obtuvo una maestría en energías renovables con la beca Fulbright en los Estados Unidos. Actualmente está realizando una doble maestría, políticas públicas y administración de empresas en la Universidad de Oxford. Además, fue fundador y CEO de otra startup, Tu Beca Bolivia. Diego, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Oscar, más bien gracias a ti por la invitación. Creo que no podía resumir mejor lo que estamos haciendo con Pasanaku, que es efectivamente combinar algo tradicional, una costumbre que tenemos, no solo en Bolivia, ya vamos a hablar, sino en toda Latinoamérica, con la digitalización y nuevas herramientas para que las personas tengan acceso a mejores servicios financieros. Bueno, y eso quería pedirte que nos comentes cómo surge esta idea tan llamativa y tan novedosa de convertir el Pasanaku, que bueno, tantos grupos de gente, amigas, se reúnen, de familiares, lo practica en Bolivia, muy extendida esta costumbre, pero convertirlo en una fintech. ¿Y qué es lo que ustedes ofrecen como novedoso con esta ya, con este Pasanaku digital, por así decir? Súper, bueno, como comenzó toda esta historia, creo que es hace cinco años, cuando me mudé a Estados Unidos y estudié mi maestría. Y fuera de la maestría, lo que más me sorprendió en Estados Unidos era la facilidad con que uno podía empezar a invertir desde 10 dólares. Yo cuando llegué a Estados Unidos pensé que era necesario ser economista, ser financiero, tener un montón de dinero, hacer cursos de especialización, firmar un montón de papeles con abogados para poder empezar a invertir. Y descubrí que era súper sencillo, que era un curso de 15 minutos al día, de 10 días, y que con eso podías empezar a invertir 10 dólares en la compañía que te parecía más interesante. Entonces, desde ese momento, yo me di cuenta que, bueno, yo venía de un colegio particular, de una universidad particular en Bolivia, privada, y aún así nunca había escuchado de educación financiera. No sabía de estas cosas, no sabía la importancia del ahorro, no sabía la importancia del crédito, cuando una tarjeta de crédito era buena, no sabía nada sobre inversión. Entonces, me di cuenta que la mayoría del boliviano jamás iba a tener esta oportunidad de ir al extranjero y descubrir este mundo que yo había descubierto. Es desde entonces que yo me puse como objetivo llevar la inclusión financiera a Bolivia, y luego descubrí que no solo era Bolivia, sino que era Latinoamérica en general. En Estados Unidos conocí a mi co-founder, que él igual era boliviano, igual había tenido esta misma realización cuando llegó a Estados Unidos. Entonces, poco a poco nos empezamos a juntar, a reunir, para ver cómo podíamos poco a poco ofrecerle mejores herramientas financieras a los bolivianos. Y después de conversar mucho, me parece que pasó mucho tiempo, porque debería haber sido mucho más rápido esta realización que tuvimos, pero nos dimos cuenta que el boliviano sí sabía ahorrar. El boliviano sí sabía la importancia de un crédito, lo único es que no lo hacía de forma formal, no lo hacía con los bancos porque le tenía miedo o porque no tenía acceso al sistema financiero, pero lo hacía mediante Pazanacu. El boliviano por cientos y cientos de años venía ahorrando mediante Pazanacu o financiando sus pequeños proyectos mediante juegos de Pazanacu. Y lo estaban haciendo con dinero en efectivo y lo estaban haciendo de forma informal. Entonces, ahí vimos una oportunidad súper interesante para poder ayudar a la gente de forma gratuita a mejorar sus grupos, a hacer seguimiento de sus grupos de Pazanacu, porque no solamente tenemos uno, sino generalmente dos o tres grupos. Entonces, hacer un seguimiento a estos grupos de Pazanacu, a seguir jugando Pazanacu, pero que ya esta información que nosotros estábamos digitalizando poco a poco ayude a la gente a construir su score crediticio. Nosotros creemos que hay un potencial gigantesco al poder decir eventualmente a un banco, mira, Oscar no tiene un sueldo fijo, no tiene una casa, no tiene un auto, pero viene jugando Pazanacu por tres años, por 200 dólares al mes y jamás ha fallado un solo pago. Creemos que esa es una oportunidad súper interesante para ofrecer mejores oportunidades de créditos a los bolivianos y a los latinoamericanos en general. Latinoamérica es la región donde las tasas de interés son más altas. Los bancos cobran un montón, ganan un montón y por eso tampoco tienen mucho interés en innovar, porque están haciendo muchísimo dinero. Las tasas de interés son anuales en microcréditos, son de 35 al 40%. Imagínate, te prestas 100 dólares y tienes que devolver 140 dólares en un año. Eso es muchísimo dinero para mí, muchísimo más es para la gente que está en el campo, para la gente que efectivamente necesita esta forma de crédito para poder financiar sus microempresas. Entonces, creemos que tenemos una oportunidad gigantesca. Empezamos hace dos años, hace tres años con mi co-founder. Yo soy ingeniero de software, mi co-founder también. Entonces, empezamos a desarrollar una aplicación en nuestro tiempo libre que nos permitiese manejar los grupos de Pazanaku. Y después decidí hacer el MBA en Oxford para poder agarrar más herramientas financieras, más herramientas de management, de manejo de equipos para poder potenciar este proyecto en el que estábamos trabajando. Y en Oxford me di cuenta, hablando con amigos latinoamericanos, que el Pazanaku era común en toda la región. Y no solo en toda la región, en 70 distintos países del mundo, el 8% de las personas en países en vías de desarrollo ahorran mediante Pazanaku. Pazanaku solo se llama en Bolivia. En cada país tiene un nombre distinto. Se llama Tanda. En México se llama Pandero. En Perú se llama Consorcio. En Brasil. Entonces, es súper interesante porque el hecho de que tenga un nombre distinto te dice que es bastante cultural, que es algo conectado a las tradiciones de los países y de las personas. Entonces, vimos ahí la potencialidad de utilizar el Pazanaku a nivel regional para poder ayudar al 40% de las personas que hoy en día no tienen acceso a una cuenta de banco en Latinoamérica y poco a poco hablarles sobre educación financiera, sobre nuevos servicios financieros a partir del Pazanaku. Entonces, eso es un poquito cómo comenzó la historia de Pazanaku y cómo eventualmente volví a ese punto que dije hace cinco años quiero llevar la educación financiera a Bolivia. Y ahora creo que estoy un pasito más cerca de poder aportar con eso a mi región. Yo mencionaba en la introducción que normalmente uno juega Pazanaku con la familia, con amigos. Aquí, en realidad, al ser una fintech, una plataforma digital, vos te inscribís y no necesitas conocer a los otros. Ustedes dan el soporte, por así decir, para que la gente participe. Nosotros tenemos dos formas para el juego de Pazanaku. Lo primero que queríamos era que la gente pase sus grupos de Pazanaku de la forma más sencilla al Pazanaku que nosotros tenemos en la aplicación. Entonces, en la aplicación tú puedes descargarla, crear tu usuario en un minuto, crear un grupo en un minuto e invitar a tus amigos y familiares a unirse a tu grupo. Entonces, puedes seguir jugando Pazanaku con las personas que conoces, con la gente en quien tú confías. Y si tú necesitas usuarios extra, porque un problema del Pazanaku obviamente es que tienes que confiar en las personas. Si tú necesitas usuarios extra porque quieres hacer un grupo de 12 personas, pero solo tienes 8 amigos, en vez de utilizar un usuario desconocido, nosotros como Pazanaku entramos a los grupos. Y nosotros como Pazanaku obviamente estamos incorporados legalmente en Bolivia y también en Estados Unidos. Entonces, le damos toda la certeza a los usuarios de que nosotros vamos a cumplir los grupos. Entonces, de esta forma la gente sigue jugando con sus amigos y conocidos, pero puede, tiene un poco más de flexibilidad en crecer el número, el grupo, en crecer el número de personas que tienen en sus grupos. Eso es lo que nosotros estamos ofreciendo hoy en día. Y también vamos a, algo que me parece que es súper importante, es que nosotros estamos construyendo el perfil de Pazanakero de cada persona. Entonces, cuando tú sumas a tus amigos y tú sumas a tus familiares, vas a poder ver que Óscar Ortiz tiene una banderita verde porque ya ha pagado 75 turnos de Pazanaku correctamente. En cambio, Juan Vargas tiene una banderita amarilla porque se ha retrasado más de cinco días tres veces. Y Getulio tiene una bandera roja porque no ha pagado un Pazanaku. Entonces, por más que sean tus amigos y familiares, ahí puedes decir, ok, tal vez no juego con Getulio y sigo jugando con el resto de los amigos. Y esa es información que nosotros igual ya vamos a empezar de la siguiente semana estamos cerrando una alianza. Ya vamos a empezar a reportar toda esta información al buro crediticio para que los bancos ya puedan considerar los buenos pagadores de Pazanaku y también los malos pagadores de Pazanaku. Entonces, esto es súper importante porque al final tú, si bien sigues jugando con tus amigos, tus amigos saben que si no pagan, esa información les va a afectar en su escorte crediticio y que tal vez no puedan conseguir un crédito en un banco. Creemos que esto hace que los Pazanakus puedan crecer, puedan crecer en confianza, puedan crecer en número y sigan siendo esta linda comunidad donde todos nosotros ahorramos y conseguimos créditos confiando en nuestros amigos y ayudando a nuestros amigos. Eso me parece un planteamiento muy innovador porque le da un valor agregado. No es solo una forma de ahorrar, sino también una forma de cualificarse a uno mismo con un score crediticio de cumplidor que justamente permitiría resolver lo que siempre es una limitante en nuestro país, en los países en vida de desarrollo, que es el acceso al crédito. Exacto, precisamente. Creemos que a partir de eso nacen un montón de oportunidades. Estamos empezando a trabajar en un seguro ante accidentes, por ejemplo, porque si bien tú juegas Pazanakus con tus amigos y con tu familia, si tu casa se quema o si tienes un accidente, no vas a contar con el dinero para pagar, entonces nosotros podríamos cubrir con ese costo. Otra oportunidad gigantesca que nosotros estamos empezando a descubrir es la oportunidad de ofrecer no solamente compras de productos y servicios a crédito, sino con un pago a futuro. Nosotros podemos ir a un comercio y decirle, mira, Oscar en siete meses va a recibir su Pazanakus, nosotros sabemos que es un buen pagador de Pazanakus, entonces véndele un producto en tiempo cero y él te va a pagar en siete meses. Eso es increíble para las personas. Imagínate que puedas recibir tu motocicleta tres meses antes de lo que lo harías normalmente. Y también esto es gigantesco para los comercios, porque les abrimos la oportunidad a un nuevo mundo de usuarios a los cuales no tendrían acceso porque son usuarios que en tiempo cero no tienen el efectivo. Y bueno, todos estos son beneficios que nosotros ofrecemos de forma gratuita a los usuarios para que sigan jugando Pazanakus como siempre lo han hecho, pero para que descubran nuevas oportunidades a partir de este Pazanakus. O han cumplido dos años, nacieron en una época complicada con la pandemia. ¿Cómo han sido los resultados? Ha sido una época complicada, pero bueno, hemos aprovechado para trabajar en nuestro tiempo libre. Han sido dos años de ir programando en las noches la aplicación, de tener una primera versión que lanzamos en octubre del año pasado, básica, solo para entender qué es lo que quería el usuario, qué es lo que quería ver en una aplicación de Pazanakus. Después de tres meses tuvimos 1,200 usuarios que descargaron la aplicación, pero que sobre todo nos dieron muchísimo feedback. Nos dijeron que la aplicación podía ser más rápida, que debería tener estos colores, que debería ser más sencilla. Entonces nosotros nos tomamos básicamente nueve meses en redesarrollar la aplicación. Tuvimos una pequeña inversión el año pasado de 7,000 dólares de un boliviano que tenía un montón de experiencia en la banca, que le parecía interesante lo que hicimos. Entonces podemos utilizar este pequeño dinero para crecer la aplicación. Y ya a comienzos de este año decidimos ir con todo con Pazanakus, potenciar a full a nivel Bolivia, empezar a pilotear en Perú. Estamos empezando a pilotear en Nigeria también. Y lo hemos hecho a partir de una ronda de inversión que hemos levantado de 180,000 dólares, que hemos tenido fondos de inversión de Estados Unidos confiando en este proyecto de Pazanakus. Dos fondos de inversión, uno de ellos que por primera vez se invirtió en Bolivia y el segundo que por primera vez se invirtió en Latinoamérica. Entonces esto muestra un poco el potencial que están viendo inversores extranjeros en lo que estamos haciendo. Y bueno, como te contaba, hemos lanzado la aplicación la anterior semana en Bolivia. Hemos tenido 4,000 descargas en esta semana. Estamos empezando a pilotear esta semana la aplicación en Perú de la mano de Caja Los Andes, un banco peruano, del cual la presidenta de Caja Los Andes es nuestra inversora. Y también estamos empezando a pilotear en Nigeria, que es un mercado de 200 millones de personas, donde el Pazanakus se llama Esuzu, pero donde el Esuzu es súper, súper conocido y es una forma en la que los nigerianos igual lo utilizan para financiarse y para ahorrar. Entonces creemos que tenemos el potencial no solamente de ofrecerle mejores oportunidades y servicios financieros a los bolivianos, sino a todos los latinoamericanos. Y ahora vamos a poder crecer un poco más rápido de la mano de esta ronda de inversión de 180 mil dólares que hemos podido cerrar. Bueno, y eso es justamente lo que quería comentar. Ya han tenido una primera ronda de levantando capital para desarrollar las startups. Y justamente quería que nos explique, mencionabas lo que habías encontrado cuando fuiste a hacer tu maestría de la facilidad que hay en un país como los Estados Unidos, por ejemplo, de lograr de invertir o de lograr financiamiento para proyectos. ¿Cómo iniciativas como la tuya resuelven esto? ¿Cómo convencen, por así decir, para los jóvenes emprendedores que nos están escuchando, a personas que inviertan en sus proyectos? Creo que, bueno, tienes que conocer muy bien. Yo he aprendido que tienes que conocer muy bien al inversor. Al final hemos levantado inversión de, entre fondos y personas, 15 distintas personas, pero yo he tenido que hablar con 77 distintas personas. Yo he tenido que recibir muchas veces, muchas, la mayoría de las veces un, no, no me parece interesante, me parece que no entiendo tu mercado, estás en una región donde yo no invierto, no sé si a la gente le va a gustar lo que tú estás haciendo. Entonces, ha sido bastante resiliencia, o sea, bastante tropezar, tropezar, pero seguir intentando e ir refinando la historia que nosotros estábamos presentando. A mí me acabó de convencer porque cuando yo llegué a Oxford a hacer la NBA, yo contaba este como un proyecto que lo hacía en mi tiempo libre, como algo que me gustaba, que pensaba que una aplicación para jugar pasanato iba a ayudar a los bolivianos a que puedan pasanato de forma más sencilla y cuando lo comentaba, mi amiga colombiana me decía, qué increíble, esto igual hay en Colombia, puede invertir en ti. Yo no le había pedido inversión, no le había pedido, solo le estaba comentando lo que decía y me comentaba que quería invertir, lo mismo una amiga paraguaya, lo mismo una amiga mexicana. Entonces, en ese momento empecé a pensar, ok, realmente aquí hay una oportunidad, pero hay que pensar en grande, no hay que pensar solamente en pequeño, como lo estaba haciendo, sino que creo que la maestría en Oxford me ayudó a replantearme lo que estaba haciendo, a pensar a nivel estratégico, cómo podía tener un proyecto más grande y también cómo mostrar proyecciones que ayuden a ver a los inversores que ellos iban a tener un retorno. Por un lado era súper interesante mostrar el impacto social que nosotros podíamos tener en la región, que estábamos haciendo algo nuevo, que estábamos haciendo algo que era netamente cultural, pero por otro lado igual son fondos de inversión que buscan un retorno, no son organizaciones sin fines de lucro, entonces teníamos que mostrarles de qué forma nosotros íbamos a poder generar ingresos y en cuántos años íbamos a poder retornarles en la inversión que ellos habían hecho. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje, ha sido para mí súper importante contactar con bolivianos que yo conocía que habían trabajado en startups y no solo bolivianos, con personas que estaban en maestría, que habían trabajado en consultoría o en grandes empresas, que me ayudaron a refinar el DEC, que me ayudaron a hacer las proyecciones, que me ayudaron a pensar mejor la parte estratégica, a pensar quiénes deberían estar en mi equipo, entonces eso ha sido súper importante y también para mí ha sido primordial y veo que en varias startups aquí en Bolivia es un problema, he tenido la fortuna de tener un equipo cofundador que desde el momento cero ha sido súper motivado. Con mis dos cofundadores han sido dos años que nos reuníamos todos los sábados, que trabajamos todas las semanas en las noches y que no hemos visto un solo boliviano de retorno, de hecho que nosotros teníamos que poner al proyecto. Entonces ha sido esa pasión que he podido encontrar en mi cofundador, en Johnny Ventiades, que es mi CTO, que él es su creencia igual, en Ignacio Malpartida, que él es igual su creencia, que él estaba como cofundador y también hemos tenido la fortuna de sumar a Yara Lewinstein, que Yara es de Acruibeña, pero vive en Santa Cruz, es un mix, pero que también se ha apasionado por el proyecto. Entonces para mí he tenido la fortuna de que eran personas con bastante conocimiento en sus sectores, pero sobre todo muy motivados, que entendían que el retorno de este proyecto iba a ser a futuro, que no iba a ser en este momento, que en este momento no les podemos pagar a nadie grandes salarios, pero que si nosotros nos esforzamos lo suficiente íbamos a tener no solamente un impacto en la región, sino que también íbamos a poder tener un retorno económico en un futuro. Entonces creo que es una combinación de muchos factores, que poco a poco los he ido encontrando durante estos tres años. Qué bueno, estimado Diego, te agradezco mucho por compartir tu experiencia en este espacio digital y sobre todo les deseo a vos, a tus socios, a tus cofundadores, mucho éxito en este emprendimiento y que sigan desarrollando nuevas iniciativas. Muchas gracias a ti, Oscar, por la invitación y por este espacio que abre a los emprendedores los viernes. Y bueno, felicidades y nos vemos pronto. Descarga en la aplicación, están iPhone y también están Android. Gracias, gracias. Un abrazo. Realmente es muy motivador ver cómo nuestros emprendedores, nuestros jóvenes que están entrando con tanta ilusión, entusiasmo, dedicación y capacidad a la era de la economía digital, desarrollan iniciativas tan creativas como el convertir esta costumbre, que como Diego nos mencionaba, en Bolivia la llamamos pasanaco, pero existe en muchos otros países, ya en una plataforma digital, la cual además tiene esa doble funcionalidad, no solo de ayudar a ahorrar, sino además de ir construyendo lo que se denomina en otros países, ese récord crediticio, esa calificación que debiera abrir las puertas a las personas, especialmente a los jóvenes que no tienen un patrimonio para hipotecar, sino que pueda dárseles crédito en función de la credibilidad que vayan ganando con el cumplimiento de sus obligaciones crediticias. Realmente creo que ha sido una conversación muy interesante y les agradezco también a todos ustedes por seguirnos por las redes sociales y habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.